De nuevo viajeros con destino a la ciudad de Bogotá ven cancelados subvuelos la tarde de este miércoles luego del anuncio de la falta de una máquina de bomberos en el aeropuerto Yariguíes. Este hecho ya se había registrado en días pasados en esa terminal aérea, situación que trajo como consecuencia la cancelación de vuelos durante varios días. En las noticias confirmó que la responsabilidad de tener una máquina de bomberos en la terminal aérea es de la aeronáutica civil y no de la concesionaria de ese aeropuerto, pero hasta el momento ni la aeronáutica ni la concesionaria se han pronunciado sobre este hecho. Los viajeros a la ciudad de Bogotá deberán ahora esperar una nueva programación de sus vuelos una vez la máquina de bomberos sea habilitada en el aeropuerto Yariguíes por parte de la aeronáutica civil.